Muy buenas a todos y a todas cabecitas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas al nuevo vídeo de Ikanai ¿Cómo estamos mi gente? ¿Cómo estamos arriba puñeta? ¡Arranca pa' el carajo cabrón! Estamos con mi pana, que se le ve bien fresco Eres purcito, ¿cómo estás compañero? Muchas gracias brother, la verdad es que estoy bastante, bastante decentemente bien ¿Qué opinas del vídeo que tenemos en el día de hoy? Reaccionaremos a la final de Water Polo de Partizan de Belgrado Contra Ikanas Nikos de Moscú ¿Qué te parece el partido? No sé, últimamente he visto muy bien a Partizan Tiene buena llegada, tienen dos o tres delanteros bastante, bastante fuertes Sobre todo una espalda bastante contundente No creo que tampoco sea un resultado abultado Creo que va a ser un resultado bastante justo Pero en este caso apuesto por, por el Partizan Veremos qué tal el partido Pero sobre todo vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Tu cama, el purcito, ¿qué te parece? La cama de full Porque este sofá es una realidad Este sofá lo he comprado exclusivamente para Martín Mirac, el purcito Para cuando venga aquí Es ser como un rey Para Spursito y sus novias No, no sé, tengo ganas Tengo ganas ya de probarlo De ver qué tal se duerme De probarlo, ¿eh? De probarlo Dile al Gafitas este que aquí los únicos que duermen y hacen otras cosas somos nosotros Bro, te está diciendo que el sofá es suyo Llego yo, le pego una patada ¿Vale? Al Paquito y a su madre Les pego una patada Que les mando a Partizan A ver el partido en directo En el día de hoy tenemos un vídeo Que los dos últimos que hicimos fueron brutales Porque estamos hablando de que hicimos uno en mi canal Pero otro en el canal de Spurs Que lo tenéis en la descripción Porque hoy también tendréis en el canal de Spurs otro vídeo Y efectivamente De requetón Bueno, la gente Me estoy imaginando el meme de Venga, Papi Gaby Yo lo tuyo Todos felices Pues hoy tenemos La segunda parte de Adivinar el cantante Canción con emojis En la anterior edición Ganó Spursito Sinceramente lo he dicho muy bien Se la sacó con la disco resplandece Y la Bad Die Oh, la disco resplandece Molo mucho, ¿eh? Nada, iba a decir la disco resplandece Nada, nada El último vídeo Tanto el de Martí como el mío Fueron un auténtico éxito Os encantó Por lo tanto Vamos a repetir la fórmula Y si os gusta muchísimo este No solo repetiremos la fórmula Sino buscamos un formato distinto Porque al fin y al cabo Cuando se juntan Papi Salen mami Pues a ver dónde están esos mamis Vamos a hacer una nueva rondita Por lo tanto Vamos a llamar a Laura Laura Bueno, yo lo estoy compartiendo Pantallas full Déjalo en la primera, ¿vale? Pero, pero Están mirando, están mirando Eh, Gaby, va No he visto nada, no he visto nada Te lo juro Tres, dos, uno Laura, guapa Te echo de menos Espero verte muy pronto ¿Qué le dices? Que le echo de menos Y que la quiero mucho En plan bien En plan de que le quiero mucho De que es muy buena chavala Joder Joder De que la quiero mucho Que es muy buena niña Que me cae muy bien Empezamos en tres Dos Uno Ya Adiós, adiós Ah, ya sé cuál es Bye, bye ¿Qué le has dicho primero? Yo he dicho bye, bye Pero lo he dicho en plan De coña O sea, porque hay dos manos Diciendo bye, bye O sea, que es pa' ti Porque no se me había pasado Ni por la cabeza La canción Has ganado tú Has ganado tú En todo caso Vamos a ver si es esa Pero Bye, bye Pues sabes que decía yo Cuando sonaba esa canción Decía Chao No decía bye, bye Pero yo en muchas canciones Yo hago lo mismo, eh Ya, ya Yo me las invento todas Sí, sí Yo me las invento todas En verdad Todos nos inventamos Las canciones de requetón Ahora en el chat Todo el mundo Bueno Increíble Con pusieron las canciones Siguiente foto En 3, 2, 1 Perro salvaje ¿No? Sí Precaución Oh, qué buena Qué mal estoy, tío No te hagas así, cabrón Te hagas así Que luego me ganan 2 a 8 Precaución Que ya ganan un perro salvaje Lo que pasa es que Perro salvaje Si te pone ahí Este perrito tan Tan Kawai Ya Eso yo creo que sería Perro doméstico Majo salvaje Ca... Precaución Que llegaron los perros Bonitos Mágicos Salvajes Ah, por cierto En el chat En los comentarios Podéis votar Eh... Perfecto Me gustaría que participarais Porque al fin y al cabo Esto es para que participéis Participemos todos y todas No hemos dicho likes 30.000 likes Claro Porque hay 3 perritos Yo pensé lo mismo, tío Claro 3, 2, 1 Estrellita de madrugada No No Noche de estrellas Si, noche de estrellas Noche de estrellas Puede ser Si, es seguro noche de estrellas No, no No, es noche de estrellas Dale a siguiente Es noche de estrellas Había una canción llamada Estrellita de madrugada No tengo ni idea Pero noche de estrellas Si Esta noche de estrellas Hostia, tío Mi mia bonita Aquí tenemos una anécdota No sé si te acuerdas De esta anécdota Hombre, Henry Méndez, tío Hemos pasado mil historias Con Henry Méndez Hermano, ¿no te acuerdas Que fuimos un día Con los del equipo de fútbol 7 Pillamos un reservado Y justo esta noche Actuaba Henry Méndez Y pillamos un reservado En el escenario? Si, si, si Y estuvimos a su lado Y lo bueno Es que eso Gaby no estaba Pero a las dos semanas o así Jugamos un partido En el Camp Nou Y estaba O sea, jugué con Henry Méndez ¿Sabes? En mi equipo y tal Y de hecho tengo un vídeo De hacer Haciendo él El mítico tiburón Conmigo, ¿sabes? ¿Qué dices? Sí, mira Espera, lo voy a encontrar Y te lo voy a poner aquí Dame un segundo Sí, sí Mucha gente conoce El tiburón de esa espadera Pero poca gente Conoce el tiburón De Henry Méndez Joder, que en realidad Es el... Es el OG Mejor defensa central Que ha visto Este estadio jugar El verdadero tiburón Y... Ahí está Hostia, ha hecho el sonido igual Este es Lerica Ha hecho el sonido igual Joder, es el Grande Henry Méndez Un abrazo desde aquí Si estás viendo esto Un abrazo muy grande Espero que vuelvas muy pronto Y... Que nos invites A un cierto 3, 2, 1 ¡Ay, guay! Matadero Ah, vale Creo que sé cuál es ¿Cuál? Asesina Joder, tío Ni una llevo Bueno, llevo una Y... Sí, sí Es asesina Fijo, fijo, fijo Yo pensaba que era matadero, ¿eh? ¡Buah! 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 ¡Qué bien dura te ves! Asesina ¡Buah! ¡Qué temazo, eh, tío! Nada, el rey me dice pretal ¡Oh! Tiene un problema serio ¡Rototototot! Tío, molaría hacer un vídeo Con Darell, tío Me encantaría ¡Buah! Por favor, reventadle Las redes sociales a Darell Para que haga un vídeo Con nosotros, por favor, tío Aunque sea desde Discord Pero hacer un vídeo con él No sé Ya intentaremos algo Ya inventaremos algo Pero un vídeo con Darell Yo creo que tiene que ser De los más graciosos Del género Además de... Bro ¿Tienes pinta De ser un puto Risas el Darell? ¿Tú me estás entendiendo Lo que te estamos queriendo decir? ¿Eh? Eso es así Con ley Pa' que sepa ¡Ratatata! Everybody go to the discote Me he imaginado yo diciendo La pescadiña La quepepepeña La sobrina El party flow ¿Sabes? Es como... Increíble, grande Y yo diciendo Soy el mejor Soy el mejor Soy el mejor de la elite Soy el mejor Venga, Martí Que yo te quiero ver Porque confío mucho en ti Venga, va Yo creo que la de cantantes Tú vas a estar mejor, ¿eh? Venga Bebé... No sé Bebé Te voy a comer Bebé ¿Tú la sabes? Sí, ¿no? Toallitas Para bebé Te voy a comer Bebé No sé cuál es Te lo juro Aquí ya estoy roto Te voy a comer Bebé Es 3, 2, 1 ¡No! Da igual No la hubiera sacado Tampoco Me he quedado cerca Pero lejos A la vez Un popular opinión Este disco Es un discazo No, un popular no, tío Yo creo que El que no sepa eso Es un discazo, tío Canciones muy distintas De un rey totalmente distinto Y con papás Tío, hay gente que odia a J Balvin El otro día descubrí que Veía gente que no le gustaba a J Balvin Y bueno, no tengo nada que decir Sinceramente Porque no No, no son los hijos de la Gran Fu 3, 2, 1 ¡Superman sin capa! Ahí empate rápido Ahí empate, empate Ahí empate Porque lo hemos dicho a la vez Y no nos hemos cortado Entre los dos Teniendo en cuenta Que sea Superman sin capa Igual es la contra de Superman Ya, bueno, claro Nadie diga que no la pongan en miti, eh A cojan antes Es verdad Silenciosa Silencioso Tío, si te quedas fijando Mirando fijamente los emojis ¿No parece que se están inflando? Bro ¿Qué cojones estás fumado, tío? Es verdad Te juro que Están ocupando toda la pantalla, eh Silencio Silenciosa Yo tengo una Yo diría calladita Joder Macho Qué malo que soy, tío Pero claro Es que no tiene sentido Porque con hacer así No, bro Es calladita, fijo ¡No! ¡Venta la mierda! ¿Quién te ha hecho esto, Iván? Anda, Iván ¡Venta la mierda! Es que sabía yo que calladita no podía ser Porque simplemente sería así Está muy guapo ese temita, eh Iván ¿Qué opinas sobre las palabras de Pulchito? Te quiero, Iván No sé si esta será la última de cantante Dale Vamos a comprobar 3, 2, 1 ¿Bubbunny? ¿Bubbunny? Vamos a aceptar ahí A ver ¡Ahhh! ¡Tambienito! Bien, 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 bien Bien, bien, bien Hermano, qué carisma tiene, eh Sí, es brutal La verdad que Hay un Hay una Bueno, hay como una especie de debate Que ahora Que es el Bubbunny de ahora O el Bubbunny de 2017 A mí me gusta más el de ahora, tío A mí me gusta muchísimo más el de ahora Igual que Es que ¿Sabes el problema de 2017? Que fue cuando se pegó el trap y tal Y yo es que el trap lo tengo muy cansado Siempre lo digo Por favor Que vuelva el reggaetón Que vuelva el Eso El El meneíto El tal A mí el trap ¡Wow! Me tiene reventado Necesito que haya reggaetón A mí el trap Lo mismo que a ti No me gusta Tanto A mí me gusta el reggaetón Cuando Bubbunny está en reggaetón Bueno, ya se ven canciones Como la de Vasconniki Como la de Joder, para romperla Yo que sé A mí eso me encanta, tío Y por favor Necesito que Oye Que digan todos Y vamos a volver al reggaetón Tío El trap ya está Dejadlo aparte 2017, 2018 Estuvo bien Ya está Pues venga Vamos a por el siguiente cantante Que ahora estamos con cantantes Tretos Uno Don Patricio No Te voy a decir Es que Ah no Vejo Vejo, es vejo Es vejo Chris Yo voy a decir Chris No, es vejo Que es lo mismo que menciona ahora Es vejo ¿Has aceptado? Sí, sí Lo he dicho al principio Pero he dicho que no, eh He dicho que no Que era mejor Es vejo Lo has aceptado igualmente Lo has dicho Lo he dicho Chris Sabes que es el que escuchaba Antes de pequeño, tío En la época 20 Bueno, donpa, donpa Vale, vale, vale Bien, bien, bien Joder, bien No sé cuánto vamos La verdad Pero es que en verdad El resultado da un poco igual Porque al fin y al cabo Es un reto gracioso Bueno, vamos a por el siguiente Que es En 3, 2, 1 Lunai Bueno Está bien Porque a veces juega Con las palabras Y van A veces juega Con los emojis Los emotivos Está bien, está bien Lunai Este seguro Lunai O sea, no Ya está Bueno, chicos Me voy al hospital Y me acabo de quedar embarazado Qué guapo es, eh, tío Ya, ya, ya Pero es guapísimo, tío Mira que yo no soy gay Pero si un tío así Me dice de pollo Le digo que sí Solo por respeto, tío Por decir Es que eres tan guapo Que no pienso ser yo Quien te dé calabazas, niño Esa es verdad Por no faltarle el respeto Qué guapo es, tío Osuna Dos Omar Montes Omar Montes Ay Sí, 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 sí Osuna, ¿dónde está Osuna, tío? Yo qué sé La capa de Osuna De Masuna O, zu, y na Ah, mierda La capa de Osuna Nunca supe cómo te dije Muy buena, muy buena Bueno, está bien Este está bien, eh Muy bien, muy bien Escúchame, te voy a decir una cosa Iván, te los curras, eh Me mola mucho, eh, tío Anda, Iván Meta la mierda Dime cuánto te paga Gaby Que te pago 10 pavos más Si te vienes conmigo, niño Es broma, es broma Es broma Yo tengo a Daftu Perdona, a Daftu Como un youtuber más grande Venga por Iván Y diga, eh, te compro Te juro que igual o lo que sea Hermano, dentro de unos años Se van a pagar cláusulas de restricción Por los editores de YouTube, tío 3, 2, 1, ya Karol G Karol G, bueno Bad guy No, Karol G Esto es Karol G Karol G oficial Karol G oficial Hermano, sos pendiente Le llevaba a mi tía Para irte a las romerías, eh Hombre, es de Choni, tío Pero mola, mola El estilo A mí me gusta Karol G, veis Siempre digo Ah, esta es muy guapa, esta tal Karol G me encanta el rollo que tiene Tiene un flow guapísimo Pero ves, no es el estilo de mujer Que a mí me atraen Por ejemplo, Bad guy El otro día Dije, guau Bad guy, guau Pero Karol G es como Bueno, un flowazo ¿Sabe? ¿Manoy Turizo? ¿O Julian Turizo? No, yo te diría Los nenes Los de Los nenes de Arcángel, bro Eh G, G, Lo y la ex Pero no creo que se haya ido hasta ahí, eh Joder, yo diría Manoy Turizo O Julian Turizo, eh Porque siempre le mencionas En sus canciones Pero G, Lo y la ex Vamos a ver Nooo Claro, está un poco rebuscado Porque no hay ninguno que tenga bigode Hay muchas parejas Ahí me has tirado un poquito Iván Me has tirado un poco ahí Qué heavy Esta era buena, eh Esta era muy buena, tío Pero era difícil de adivinar Porque ya te diría Es que puedes decir cualquiera Puedes decir Baby Rasta de Gringos Si quieres, ¿sabes? Uy No lo sé ¿Darel? ¿Por? ¿Darel, por qué? Pues agafas, no sé Que sombrero Tiene algo que ver, eh Claro Hostia, no tengo ni idea, tío Tres, dos, uno Darel Lo has dicho tú, eh Es un poquito Un poquito Pero bueno En fin, Martín ¿Qué te ha parecido? No, muy top, muy top Me ha gustado mucho Como siempre Me gusta mucho jugar a este juego Quiero seguir jugando Quiero que haya una tercera Y una cuarta parte Esto solo lo sabremos Si nosotros entre todos Llegamos a los 30.000 likes Pero me ha gustado mucho Así que realmente Muchísimas gracias, Iván Muchísimas gracias, Gaby Por volver a confiar en mi talento Para invitarme a tu canal Y Eh ¡Chao! No sé si queréis Una tercera parte Para eso tendría que ver Ya no solo 30.000 Sino 40.000 likes Y hacemos una tercera Y última parte Definitiva Ya este ha sido Un nivel Más o menos difícil Pero vamos a ir A un nivel extremo Si queréis Hacemos un nivel extremo Que sea súper hardcore Y pasamos a otro formatos Muchas gracias Por ver este vídeo Podéis seguir a Martín y Dax En Tinder En Instagram En Twitter En su canal de YouTube Dando tener un nuevo vídeo Y en Badoo Nos vemos en el próximo vídeo Un besito, Iván Que disfrutéis editando Hasta luego Un besito, Iván